Ah, aquí está. Con vos querías hablar vos, Jackie. ¿Qué pasó, vos? Mira, es que la vecina me volvió a chismosear de vos. ¿Y ahora qué te dio la vieja chismosa, vos? Demasiado ya. Mira, y no me dijo la vecina que te vio encaramada en el carro del vecino, otra vez. Sí, papá, el vecino se ofreció que me va a enseñar a manejar, ¿no entiendes? ¿Y que no fuiste a la escuela de manejo que te dije? No, pero él no me va a cobrar. ¿No te va a cobrar? No. Mira, y lo peor, que dice que le escuchó el vecino que te dijo, ay, Jackie, ahora meta sexta. Mira, papá, es que el carro del vecino es un estándar, un Subaru bien bonito anda, y es de seis velocidades. Entonces me dijo, meta sexta, me dijo. Es que esa vieja sí es bien chismosa o mal hablada que es esa vieja. Ah, meta sexta fue que te dijo. Y ella me dijo, meta sexta. Yo ya estaba pensando mal, mira. Ah, ¿y de cuáles carros esas velocidades tiene? Un Subaru es pues, que es la vieja gran chismosa. De los que yo quiero. Por eso. Mira, pero tened cuidado, ¿yiste? ¿Por qué? Primero, esa vecina es chismosa. Segundo, decirle al vecino que digo yo, que solo te enseña esta tercera, porque en sexta corren mucho los carros, los carros, los barros, tracción doble tienen y corren. Y además, el pensado, tened cuidado, ¿oíste? No te va a ganar la policía corriendo. Ay, estos mariditos, así siquiera nacieran todos los días estos hombres. Buenas, buspe el papá de la criatura que acaba de nacer. Ah, sí, yo soy enfermera. No, hombre, voy a buscarme el papá, por favor. Yo soy de la muchacha morenita que entró de Endioi. Ay, no. Bueno, entonces tengo que decirle algo. Ajá. La criatura salió bien chelita y ojos de color. Así como yo. No, hombre, usted deja de estar bromeando. Blanquito, de la muchacha que entró de Endioi conmigo. Me acaba de entrar, si yo estuve en el parto. Sí, salió. Ah, pues esta mujer, usted me estuvo engañando. Blanquito salió. Blanquito y ojos de color en la criatura. Por eso le digo que me busque el papá. Es que yo soy... Mire, entonces esa mujer me estuvo engañando todo este tiempo. Y le voy a contar. Y yo le pregunto, me dijo ella, ¿sabes? Ay, mi amor, me dijo, si el niño sale así, me dijo, morenito, morenito, es porque mucho café me harté en el embarazo, me dijo. Ay, no. Y le sale chelito. Quiere decir que esta pasmada me engañó. No se hartó café, se hartó solo leche. Y Blanquito salió. Y los ojos son verdes o azules. Ay, Blanquito me salió. Mucha leche está desgraciada. Mire, cree que me la rebajo un poquito. Ay. O sea, que a usted, ¿pequejita le gusta a usted? Sí, así me gusta, un chiquito. Ay, mamá. Vaya, vos dejas a andar contando mis cosas íntimas. ¿El qué vos? ¿De qué estás hablando? Vos está diciendo que chiquita te gusta. Por eso está que estás conmigo, va. Pero las uñas, ¿estás hablando de las uñas? Ah, no estás hablando de chepito. No. Ah, no. No, usted, pero es que es grande. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no.